¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? Sí, sí, mi abogado. No, no, no pudo ser. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Qué gusto saludarlo aquí en el estudio. Aquí estamos con la información deportiva. Hace rato mandaban un mensaje. Por favor, díganle a Marco Valdés que es naranjero de toda la vida. Para que no salen los venados. Que le echen la sal. Sí, no, porque luego ya sabes que es la sal andando este hombre. ¿Ya le van los venados entonces ahora? Ahora es venado de toda la vida. Dice que es venado de toda la vida, ¿no? Pero sí que la gente dice que es naranjero. Así que hoy arranca, ¿no? Hoy arranca. Muy movido este sábado. Final. Final Liga Mexicana del Pacífico. Play-offs de la NFL también. Fútbol también, por supuesto. Así que hay mucho, mucho que va a estar. Adelante, Rocío. Muchas gracias, hombre. Vamos a arrancar con la información. Primero con el fútbol. Porque ayer inició la jornada número 2 del consulado 2024 de la Liga MX con los siguientes resultados. Necadza venció al Puebla por marcador de 2-1. También el Atlético de San Luis derrotó a los Pumas por 3-1. Y Juárez y Cruz Azul igualaron sin goles. En la actividad de hoy, hoy también hay tres compromisos. Toluca estará enfrentando al Mazatlán FC, el conjunto sinalvense. Pues estará buscando su primer triunfo del torneo. A las 4 de la tarde es este compromiso. En América enfrentará al Querétaro a las 6 de la tarde. Y a las 8 o 10 de la noche, el Atlas estará enfrentando a los Cholos de Tijuana para cerrar la jornada de hoy. Y vámonos al béisbol, porque hoy arranca la final de la Liga Mexicana del Pacífico entre los Naranjeros de Hermosillo y los Venados de Mazatlán. Este encuentro número 1 estará arrancando a las 6 de la tarde desde el Estadio Fernando Valenzuela en tierras sonorenses, por allá en la capital sonorense. Los duelos de Picheo ya están listos, ya están confirmados por ambas organizaciones y se harán de la siguiente manera. Braulio Torres Pérez por Mazatlán enfrentando a Joey Van Meder para el juego número 1. En el segundo compromiso, Old December the Spice estará enfrentando a Manny Barreda. En el tercero, Manuel Flores ante Wilmer Ríos. Y Luis Fernando Miranda estará lanzando, enfrentando a Zach Mattson para el juego número 4. Ya que estoy hablando de la Liga Mexicana del Pacífico, bueno, pues este circuito anunció al ganador del Supremio al jugador más valioso de la presente temporada y se trata de Jafet Amador, quien por segunda ocasión en su carrera estará ganando, ganó más bien este trofeo a nombre de Héctor Espino. Amador finalizó el rol regular como campeón con Ronero con 15 cuadrangulares y fue segundo lugar en Slogging con .570, además batió para .278 con 60 hits en 62 juegos con 40 carreras producidas. El gigante de Mulegé es el quinto charro de Jalisco en la historia en llevarse este juego individual, este premio individual, perdón, que entrega la LMP. Más información de béisbol, México ya tiene uniformes para la serie del Caribe en Miami 2024, así lo dieron a conocer en la semana directivos de la Liga Mexicana del Pacífico y por esta ocasión el conjunto tricolor solo utilizará sus tres colores tradicionales a diferencia del color negro alternativo de la edición anterior. Sin embargo, la novedad sería el jersey blanco que llevará rayas de color verde y rojo, siendo este último el que se utilizará como tercer uniforme. El clásico caribeño 2024 tendrá lugar en el Ion Depot Park, casa de los Marlins de Miami, en Florida y dará inicio el próximo 1 de febrero con la participación de siete equipos. Vámonos al fútbol americano porque hoy continúa la actividad de los play-offs de la NFL con los juegos de la ronda divisional. Los Ravens estarán enfrentando a los Texans, a los Texanos a las 2.30 de la tarde. También los 49ers estarán enfrentando a los Packers a las 6.15 de la tarde. Hoy nada más hay dos compromisos, los dos primeros juegos, pero mañana continúa la actividad de la ronda divisional. Los Lions estarán enfrentando a los Buccaneers a la 1 de la tarde y más tarde a las 4.30 los Bills estarán enfrentando a los Chiefs. Así que pendientes de los play-offs de la NFL. Y nos vamos al básquetbol porque los caballeros de Culiacán siguen anunciando jugadores, siguen anunciando nuevos elementos para la próxima temporada 2024 del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico. Y en esta ocasión se trata de Marcus Terrans, quien es su segundo jugador extranjero anunciado en este año. Él es nacido en Albuquerque, Nuevo México y vivirá su segunda temporada con el equipo sinaloense, ahora bajo las órdenes del estratega colombiano Bernardo Fitz González buscando aportar su juego físico y defensivo desempeñándose como guardia y alero. En el 2023 desafortunadamente sufrió una lesión que lo alejó varias semanas de la duela pero eso no le impidió cerrar la temporada con actividad en 26 juegos promediando 10 unidades por juego incluso tuvo una noche de 27 puntos en los mochis al iniciar el certamen anterior y bueno también destaca su fuerte defensa por lo que este año será de revancha deportiva para el estadounidense. En más información le comento que ya se inauguró la expo deportiva del Maratón Internacional de Culiacán 2024 misma que se mantendrá a un costado del Ayuntamiento de Culiacán con más de 50 actividades este evento estará disponible para todos los asistentes a partir del viernes 19 de enero a partir del día de ayer con un programa que incluye conferencias exhibiciones deportivas gastronomía feria del emprendimiento y mucho más vamos a escuchar las palabras de Mario Luisa Mercado quien es la coordinadora de la expo deportiva del Maratón Internacional de Culiacán Ya estamos listos inauguradas y aperturadas las actividades de lo que es la expo deportiva del Maratón Internacional de Culiacán tenemos más de 50 actividades la presencia de compañeros y visitantes de más de 27 ciudades y 8 países es una ventana enorme para mostrar lo bonito que es nuestra ciudad lo bonito que es nuestro estado nuestra cultura nuestra gastronomía nuestra música pero son 3 días fuertes que no se los puede perder véngase a vivir esta experiencia tan bonita que tenemos aquí en Culiacán durante esta inauguración se reconoció a los cronistas deportivos Martín Manuel García y a Rigoberto Barraza por la cobertura dada al Maratón a lo largo de estos años de igual modo se distinguió a los elementos de protección civil y yo le recuerdo que el Maratón Internacional de Culiacán es el próximo domingo 21 de enero a partir de las 7 de la mañana teniendo como punto de salida y meta el Ayuntamiento de Culiacán y le recuerdo también que si aún no se ha inscrito lo puede hacer asistiendo ahí a la expo deportiva en más información se celebró la etapa zonal de atletismo rumbo a los nacionales con A de 2024 y fueron las elecciones de Aome y Guasabi los que dominaron la competencia los aomenses finalizaron con un total de 47 medallas de oro 22 de plata y 11 de bronce en el zonal para hacer el municipio con los mejores resultados sin embargo Guasabi fue quien consiguió la mayor cantidad de medallas con 91 preseas divididas en 37 oros 27 platas y 27 bronces entre los atletas destacados está Joana Leonor Verdugo quien es de las cartas fuertes de Sinaloa para estos nacionales con A de 2024 pues logró par de medallas de oro para Aome en la categoría sub 20 femenil la primera dorada cayó en lanzamiento de disco de un kilo a lograr una distancia de 41.68 metros y la segunda presea cayó en impulso de bala de 4 kilos con 12.48 metros y voy a cerrar con información de Vox porque la temporada 2024 de eventos boxísticos para JD Promotions iniciará el próximo 23 de febrero con una función con exposición internacional así lo confirmó Shadai Godoy director general de dicha promotora vamos a escucharlo alístense para este próximo 23 de febrero fecha confirmada vamos a a estar con más de 10 peleas profesionales vamos volvemos al polideportivo Juan S. Millán se vienen grandes peleas regresa el chapito Molina regresa el güerito Escobar se viene una cartelera de lujo de nuevo próximamente se darán a conocer todos los detalles de esta magna velada de pugilismo en Culiacán que se disputará en el polideportivo Juan S. Millán donde se espera un gran espectáculo boxístico acompañado de música y un gran ambiente bueno y está aquí la información deportiva a esta hora del día bueno pues empieza hoy hoy final algún este pronóstico juego a siete serie a siete juegos o que sería lo mejor para los aficionados sí claro que se alarga la serie todo lo posible yo creo que esta serie se acaba bueno los pronósticos no llevamos bien los pronósticos pero yo creo que se acaba en seis vamos a decir en seis allá en Hermosillo en Hermosillo ojalá se quedaran en Sinaloa el campeonato pero veo Hermosillo fuerte sí veo Hermosillo muy fuerte con sus elementos grandes ligas y demás se van grandes ligas pero llega otro entonces Hermosillo creo que lo sé bastante fuerte repito ojalá se quede en Sinaloa el campeonato pero creo que en Naranjeros podría levantar su campeonato 17 ya máximos ganadores muchas gracias Rocío un placer amar buen fin de semana igualmente Rocío Contreras con los deportes